Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Hebreos, vamos a ver Hebreos 8, lleva por título el mediador del nuevo pacto, le voy a dar lectura. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diesta del trono de la majestad de los cielos, en los cielos perdón, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y nos cita, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, y está próximo a desaparecer. Veíamos con el pastor Misael, la vez pasada, el domingo pasado, acerca de que el sacerdocio de Jesucristo era perteneciente a un mejor pacto, que su sacerdocio era mejor que aquellos que habían ministrado los antiguos sacerdotes, es de un mejor orden, veíamos. Veíamos… en Hebreos 7, en el versículo, nos hace una pequeña síntesis, en el verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre, entonces nos hace, nos vuelve a decir que nos convenía, dice el verso 26, que nos convenía un tal sumo sacerdote perfecto, perfecto, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y esto no se refiere a que se apartaba de los que habían cometido pecados, sino a lo que se refería, es que no participaba del pecado, más sublime que los cielos, puesto que dice, no es un débil hombre, sino perfecto, y Cristo es este sumo sacerdote, que se nos presenta ahora, y también nos dice el versículo 1, que se ha sentado, puesto que su obra de redención ya ha sido terminada, perdón, dice que ningún sacerdote de la línea de Aarón, se había sentado jamás, ni ningún sacerdote levítico se sentó jamás en un trono, sino solamente Cristo, como nos dice en este pasaje, que se ha sentado, dice, Él es nuestro Rey y sacerdote en el cielo, y es mejor sumo sacerdote, ya que es mediador de un nuevo pacto, ya que no se ministra un viejo pacto desde el cielo, sino solamente, sino un nuevo sacerdote, exige un nuevo y mejor pacto, nos dice también en el verso 2, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor, y no el hombre, en el verso 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, ya lo veíamos también con el pastor Misael, Jesucristo no pertenecía a una tribu que tuviese el sacerdocio, Él venía de la tribu de Judá, no de Leví, y desde luego no había sido escogido para ser sacerdote, en la tierra, y siempre que nos habla de Jesús, en el templo, nos habla que Él se encuentra siempre en los atrios, nunca se ha hablado que haya participado en el lugar santo, o en el lugar santísimo, como estaban acostumbrados a ser los sacerdotes, y esto no se refiere a que Él no haya sido un sacerdote digno de estar dentro del lugar santo, del lugar santísimo, sino hace referencia también a que Él participaba de un mejor y de mayor pacto, y de un mayor y mejor sacerdocio, porque Él ministraba desde el cielo y no aquí en la tierra, no tenía la necesidad de entrar en un lugar santo, un lugar santísimo para ministrar, sino que Él tenía una comunión directa con Dios, con el Padre desde el cielo, y no solamente en la tierra, si me apoyas Richie, Marcos 1127, hermana Elsa me apoya, Mateo 16, 15 al 17, el 18, el 18, el 18, es solamente para apuntar algo, desde luego aquí le hacen una pregunta a Jesús, y Jesús responde con otra pregunta, lo que quiero enfatizar en este versículo, es que se acercaron los principales sacerdotes, dice escribas y ancianos, y ellos le decían con qué autoridad haces estas cosas, ellos no sabían con qué autoridad Jesús hacía estas cosas, ellos eran unos sacerdotes que estaban limitados, no tenían la misma autoridad que Dios, porque si hubiesen tenido la misma autoridad que Jesús, no habrían tenido necesidad de hacer esta pregunta, y hubieran creído en Él, sino todo lo contrario, ni siquiera ellos sabían de qué autoridad tenía Jesús, Mateo 16, es una revelación que tiene Pedro, Mateo 16, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, Así es, amén, pues aquí Pedro tiene una revelación que Jesús está preguntando que quién crean ellos que él era y Pedro pues tiene una revelación y dice tú eres el hijo del Dios viviente y Jesús le dice bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre sino te lo reveló mi padre dice que está en los cielos un sacerdocio que no es terrenal sino que viene desde el cielo directamente desde el padre, desde luego él está poniendo ahí que es superior a todos los sacerdotes que se hayan constituido antes y tenemos otras citas que también avalan la autoridad de Dios Marcos 1.23 donde los demonios donde los demonios salen a su encuentro y dice y revelan y le dicen tú eres el santo de Dios Marcos 3.11 otro demonio le dice tú eres el hijo de Dios Marcos 5.7 otro demonio que corrió y reconoció la autoridad y le dijo su autoridad y le dijo tú eres hijo del Dios altísimo vemos que Jesús está constituido con una mayor autoridad que no solamente es como los sacerdotes sino que él tiene una autoridad superior que viene directamente desde el cielo también nos dice este también nos dice nos habla en el verso en el verso 5 hablando acerca de dónde de dónde el lugar en el que sirven los sacerdotes los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Jesús cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas el lugar que en el cual servían los sacerdotes era una copia dice acerca del tabernáculo era una copia de lo que veían que lo de perdón era una copia de lo que del tabernáculo perdón disculpenme hermanos el tabernáculo en el que servían los sacerdotes solamente eran una copia del celestial Moisés desde luego cuando se le dan las indicaciones hace una copia exacta de tal forma como lo dice en este texto que dice que debía debía de seguir aquellas indicaciones eso lo vemos en éxodo 25 y ahí Dios le da instrucciones de cómo debía ser el tabernáculo entonces ciertamente los judíos reverenciaban ese templo reverenciaban sus ceremonias pero solamente estas no había que apartarse de una cosa que estas solamente eran copias aquí en la tierra de las cosas celestiales solamente eran una figura y no constituían lo real por tanto retroceder al antiguo pacto quería decir olvidarse de las realidades del cielo por las limitaciones terrenales vemos en romanos 8.34 si me acompaña y aquí vemos también a Jesús como este sacerdote que intercede por nosotros no solamente como lo hacían los antiguos los antiguos sacerdotes sino dice que está en el cielo sentado como ninguno de ellos estuvo aquí en la tierra 34 y quien hablando acerca de que nada nos separara de Dios quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros Cristo no solamente ha demostrado que es mejor su sacerdocio que el de los que estaban aquí en la tierra sino también él está sentado dice a la diestra de Dios y desde luego intercediendo por nosotros no solamente es su mejor sacerdote sino también ministra en un lugar superior al que lo hacían los antiguos sacerdotes y con esto nos ha traído también nuevas promesas en el verso 6 dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas ¿cuáles son esas promesas? en Jeremías es la referencia que nos hace aquí en el a partir del versículo 8 lo tenemos en Jeremías 31 31 al 34 en el cual dice aquí vienen días dice Jehová son las promesas en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado entonces tenemos que que una de las primeras promesas sin lugar a duda es la gracia hace un énfasis lo que acabamos de leer no es aquello que nosotros pudiésemos hacer para agradar a Dios como lo hacía la ley que había que cumplir ciertos que había que cumplir con los mandamientos sino está hablando de todo lo que Dios va a hacer por nosotros de la forma que Él va a hacer que nosotros podamos ser reconciliados con Él no hay en ello un esfuerzo humano que pudiésemos hacer para alcanzar ninguna de esas de esas bendiciones de esas promesas que Dios nos ha hecho sino que Él nos las ha dado y nos las dará y y Entonces veíamos como les decía no es algo que nosotros podamos hacer para alcanzar lo que Dios está solicitando de nosotros sino es Dios que nos está dando todo y no es que haya una falta en el antiguo pacto porque el problema no era la ley el problema no es lo que Dios había dado a los hombres porque eso era bueno el problema estaba en los hombres que no podían cumplir con todo lo que Dios estaba pidiendo ¿me puedes apoyar Juan en Romanos 8? hermano Teo me puede apoyar Romanos 7 12 al 14 ¿me apoyarías leyendo del 1 al 12? ¿puedes apoyarme hasta el 12? ¿Sí? 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 Pues somos, la primera de las promesas como decíamos, es que ya no vivimos conforme a la ley, en el sentido de que nosotros no podemos hacer nada para poder agradar a Dios, sino todo lo contrario, es su gracia, su amor, lo que Dios ha hecho en nosotros y ha puesto en nosotros. Los que nos permite y nos capacita para poder agradar a Dios, ya no estamos sujetos, como dice, a la ley, sino el espíritu que muere en nosotros, es el que nos da la dirección. Como les decía, la ley no es que tuviera en sí, el problema es que muchas, bueno, no podíamos cumplir con aquello que Dios nos había dado en ese estándar, no podíamos llegar a ese estándar. Como dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, en sí la ley no era el problema, el problema es que no podíamos cumplir con todo lo que se nos pedía. Romano 7, 12, 14, 7, 12 al 14. Así es hermano. Como nos dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, pero el autor se pregunta, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, teniendo esa naturaleza caída, nunca íbamos a poder llegar a ese estándar y nunca íbamos a poder llegar a cumplir aquello que se nos estaba pidiendo. Y eso, desde luego, es uno de los principales problemas. Pero en cambio, a través de Jesucristo, nosotros somos acreedores a un nuevo pacto, como nos dice Romanos 8, 3, 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Somos partícipes de este nuevo pacto que Dios ha hecho. Ya no hay algo que nosotros debamos de hacer para poder agradar a Dios, sino que Dios, a través de esa fe que hemos depositado en Jesucristo, a través de que hemos creído que el Espíritu Santo está en nosotros, nos capacita y nos habilita para poder cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. En el verso 10 de Hebreos 8, también hay una nueva promesa y es una promesa de un cambio interno. Que nos decía, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Siendo partícipes de este nuevo pacto, también nos hace, a través, como les decía, a través del Espíritu Santo que es el que nos capacita, también nos hace partícipes de esta promesa de un cambio interno. Como les comentaba, no es algo que nosotros debamos de hacer, sino que es automáticamente Dios nos que nos da esa capacidad. Tenemos en 2 Corintios 3 Y dice, Y también en el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos capacitados, dice por Dios, porque no es algo que seamos competentes, nos dice este versículo en 2 Corintios, en el verso 5, no es que nosotros seamos competentes, no es algo que haya en mí, no es porque yo sea muy inteligente, No es porque yo sea muy fuerte, no es porque yo tenga muchos recursos, sino es porque Dios nos los ha dado, Él mismo nos los ha habilitado. A través de creer en Dios, a través de creer en Jesús, dejamos atrás nuestra vieja naturaleza, tenemos una nueva naturaleza, somos hechos nuevos. Y eso es lo que nos habilita y nos capacita para ser competentes de este nuevo pacto, al que hemos sido llamados. Y como lo decía, el antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra, pero este nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra, está escrito, dice, en el corazón humano. Y desde luego las leyes externas no pueden cambiar al hombre, sino que es el nuevo pacto y la ley escrita en nuestros corazones, la que nos hace cambiar nuestra conducta. Ya no me esfuerzo yo por agradar a Dios, leyendo la Biblia, orando, porque pienso que Él me va a agradar a Dios, desde luego es bueno y debemos de hacerlo, orar, leer la Biblia. No pienso que porque a lo mejor estoy en una iglesia o vengo aquí al servicio, ya con esto soy santo, que debemos de hacerlo y es bueno. Si no es el hecho de que sé que soy agradable delante de Dios, que he sido santificado, que he sido escogido, que soy una nueva criatura, la que me va a hacer nacer en mí un cambio de actitud, que me va a hacer saber que hay cosas que no forman parte de mi nueva naturaleza, como lo es el pecado. Un hijo de Dios desde luego no va a participar en el pecado, un hijo de Dios, su deseo pues desde luego siempre van a ser el agradar a Dios, ya no por un esfuerzo, ya no por tratar de agradar a Dios desde mis propias fuerzas, sino que es Dios el que ha puesto esa gratitud, ese amor en mí, que me va a hacer producir aquellas otras cosas y no al revés. Ya no me esfuerzo por agradar a Dios porque ya sé que a través de Jesucristo yo he cumplido con esta condición y yo soy agradable delante de la presencia de Dios, yo sé que soy escogido, que soy amado delante de Dios y esa actitud y esa nueva naturaleza es la que me hace caminar de una forma diferente y no al revés. Estas leyes ya están escritas en nuestro corazón, solamente se logra a través del Espíritu Santo, quien nos capacita para obedecer la palabra de Dios, como ya lo leíamos en Romanos, donde dice que el Espíritu nos vivifica. Ahora voy a darle lectura a Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, estoy en el leyendo del 11, se levantó, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, como ya lo leía, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Una nueva transformación ahí en nosotros, ya no nos esforzamos a través de las obras a agradar a Dios, sino todo lo contrario, es el amor que Dios nos ha dado, la oportunidad de este nuevo pacto, la que nos hace servir a Dios. Hay otra promesa también y es acerca del conocimiento de Dios, el día vendrá cuando no habrá necesidad de testimonio personal porque todos conocerán a Dios, dice y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Este también encontramos en Isaías 11, Isaías, desde luego todos conocerán a Dios. Dios, una vez me preguntaba yo cómo será aquello que todos conozcan a Dios, cómo será ese día cuando todos conozcan a Dios, probablemente yo imaginaba a lo mejor que tú libremente empezaras a alabar a Dios en la calle y de repente todos con este conocimiento y con este anhelo de Dios, también empezaran a alabar y adorar a Dios. Yo creo que no terminaría, sería como una enorme fiesta si empiezas a alabar a Dios y de repente se empieza a extender y extender y extender y en un momento todos están alabando y adorando a Dios y ciertamente esperamos este día también donde todos conozcan a Dios. Isaías 11 tiene por título reinado justo del Mesías. Le voy a dar lectura. Le voy a dar lectura. Y será la justicia cinto en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y ciertamente todos esperamos ese reinado, ¿verdad? Porque como hombres ya estamos cansados de promesas. Pues de esto, ciertamente de vivir bajo la misma autoridad del hombre porque no es algo en lo que nosotros podemos confiar, no es una palabra fiel a aquellas promesas que se hacen los mismos gobernadores, sino que aquí va a haber un reinado a través del Mesías, dice. Y pues no sé tú cuando le dimos lectura, pero es hermoso, ¿no? Saber que dice, incluso es sorprendente saber que dice el león y el cabrito estarán y no se comerá el león al cabrito, sino que dice comerán, pues pastarán. Algo que me sorprende también, incluso dice que los niños jugarán cerca del áspid, habrá una paz total cuando Jesús venga aquí a reinar. Ciertamente ya no padeceremos, ya no estaremos preocupados aquello por recursos, ya no estaremos preocupados por la seguridad, sino que sabremos y estaremos confiados en que reinará justamente. Estaremos confiados y ya no estaremos más preocupados y gozaremos y veremos aquellas cosas que ahorita solamente podemos imaginar. Pero más adelante, a través de este nuevo pacto, podremos ser partícipes y podemos disfrutar de estas bendiciones. Desde luego siempre esperamos la venida de Jesús, porque sabemos que Él traerá su reino. Esta es una de las promesas también que forman parte de este nuevo pacto. Y una de las promesas también que son sumamente importantes, está en el verso 12, donde dice seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Más adelante, en el mismo libro de Hebreos, en Hebreos 10, nos habla acerca de los sacrificios que se presentaban para el perdón de los pecados. Nos dice, pero en nuestros sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita primero, quítalo primero para establecer esto último. Tenemos esta promesa de que nuestros pecados serán perdonados, como decía este texto que acabamos de leer, bajo el antiguo pacto había memoria de los pecados, pero no estaba su remisión completa, sino que era necesario siempre que se ofreciesen estos sacrificios, sangre de toros, para poder cubrir estos pecados. Y esta sangre, pues desde luego no era total, no quitaba para siempre los pecados, sino que era necesario un sacrificio mayor, era necesario que Jesús viniera para poder, a través de este nuevo pacto, tener una redención total de estos pecados y que fueran perdonados. Y esto solamente podía ser a través de ese sacrificio de Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Y por último, la promesa de una bendición eterna, que este pacto es un pacto eterno, este pacto ya no va a ser como el viejo pacto que fue obsoleto y desde luego desaparece. Y haciendo, recordando aquellos sacrificios que se presentaban, cuando se escribió la carta a los hebreos, los romanos se preparaban para invadir Palestina, eso a partir de cerca del año 70 después de Cristo. Cuando nos habla que ese pacto estaba, ese antiguo pacto estaba próximo a desaparecer, después de un breve tiempo, recordemos que el templo iba a quedar destruido y desde luego estas actividades sacerdotales iban a ser suspendidas. Desde luego que si era necesario presentar estos sacrificios para poder perdonar nuestros pecados, siendo suspendidas, pues el pecado se nos hubiera quedado ya, pues no hubiésemos tenido la oportunidad de ser perdonados. Pero hay un nuevo pacto que Dios estableció con nosotros, en el cual desde luego nosotros podemos acercarnos confiadamente delante de Dios y desde luego confesar aquellos pecados y podrán ser perdonados. Tenemos la oportunidad de ser partícipes de que nuestros pecados puedan ser perdonados. Es cierto, tengo una nueva naturaleza, es cierto, ya el pecado no forma parte de mí, ya no soy esclavo del pecado, ya no estoy cegado a esas decisiones que tomaba antes. con una mentalidad, con una naturaleza caída, sino que ahora tengo la opción de decidir libremente, de aceptar que soy una nueva persona, que ya no estoy sujeto al pecado, ya no digo, ah, bueno, pues como soy un hombre y pues tengo mis debilidades, pues voy a vivir de una forma desordenada, sino todo lo contrario, soy hijo de Dios, tengo el poder para poder caminar de acuerdo a lo que Dios está pidiendo de mí, tengo la oportunidad de servir a Dios libremente, de pertenecer a un ministerio, de servirle, de desechar de mí todo eso. Ciertamente, tenemos esa nueva naturaleza, aunque sé que muchas veces nosotros, pues también tenemos debilidades, muchas veces olvidamos esta nueva naturaleza que tenemos y a veces caemos, pero aún así, yo te digo, tenemos el perdón de estos pecados a través de Jesús, a través de este nuevo pacto. Claro, esto no es una licencia para pecar, esto no es así como que, bueno, ya tienes la entrada libre para que se te perdonen los pecados, pues vamos a darle, como a Dios le gusta perdonarme, pues yo voy a seguir pecando, eso no se refiere a una licencia, para que nosotros podamos seguir viviendo en pecado, sino todo lo contrario, con esta nueva naturaleza, con este nuevo pacto del que soy participe, pues tengo esa habilidad de poder caminar y decidir hacer el bien, porque cuando vivíamos, dice la palabra, cuando vivíamos de una forma desordenada, nuestra mente estaba sujeta a todas esas cosas. No recuerdo la cita donde nos dice que aquellas personas que han estado participando del pecado, queda su mente entenebrecida, queda su mente solamente pensando en hacer esas cosas que no son provechosas, incluso hay un texto donde nos dice que decía que Jesús es la luz que vino al mundo, pero que dice que los hombres, en vez de amar la luz, dice amaron más sus tinieblas, ¿por qué? porque cuando venían a la luz, pues sus obras eran manifiestas, se veía que ellos no cumplían con el estándar y lo más fácil, pues no era acercarse y ponerse a cuentas con Dios, lo más fácil era retroceder y quedarse en esa oscuridad. Ahora lo que debo entender es que cuando entro a este nuevo pacto, que tengo el perdón de los pecados, que soy partícipe de esta nueva naturaleza que Dios me ha dado, tengo la oportunidad de no permanecer en esas tinieblas, sino acercarme a la luz, de exponer aquellas cosas que tal vez no nos agradan reconocer, reconocer porque ciertamente en la oscuridad pues se ocultan aquellas cosas, pero cuando venimos a la luz pues es necesario que pongamos esas cosas en evidencia, que las traigamos a los pies de Jesús para que Él pueda transformarnos, tenemos esa habilidad ya, el Espíritu Santo nos ha capacitado para que podamos seguir en este camino, en esta nueva naturaleza y en esto hermanos también debemos de descansar, no debemos olvidar que muchas veces tal vez sea más fácil regresar a aquellas cosas, escondernos, esconder aquellas cosas que están mal en la oscuridad, sino que ya tenemos el Espíritu Santo que nos ha capacitado para caminar a la luz de la verdad, no tenemos por qué echarnos para atrás, ni mucho menos despreciar esto que Dios nos ha dado la oportunidad. Y bueno para concluir, este nuevo pacto, ¿cuándo fue establecido? ¿Me puedes apoyar Irvin poniendo Lucas 22, 20? Dana, Primera de Corintios 11, 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 1 Corintios 11, 23 al 26, aquí dice, es el pasaje de la Santa Cena, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama, desde aquí ya Jesús está indicando que somos partícipes de ese nuevo pacto, desde ese momento se ha instaurado, se ha puesto activo este nuevo pacto, del cual nosotros podemos participar, Dana me puedes apoyar, es todo el pasaje de la Santa Cena, que gracias a Dios vamos a participar ahorita también. Gracias. Amén. Nuevamente lo vuelve a decir, dice, este es el nuevo pacto de mi sangre, es de ese momento ya estaba instaurado el nuevo pacto, entonces hermanos ya el final de todo discurso y de ese este, vemos en este pasaje de Hebreos que Jesús es un sacerdote superior, que ministra un nuevo pacto, que el lugar en el que lo ministra también es superior a diferencia del sacerdocio que se ministraba aquí en esta tierra, tercero, que las promesas que tiene este nuevo pacto son superiores a las que se manejaban anteriormente, en el cual tenemos desde luego la primera promesa de la gracia, que tenemos esa nueva oportunidad, a diferencia de no vivir en una naturaleza caída, sino en una nueva naturaleza, la promesa de un cambio interno donde dice que la palabra iba a ser escrita en nuestros corazones, que ya no iba a ser escrita como anteriormente la Biblia hizo la primera vez en tablas de piedra y esas nuevas leyes desde luego, esta nueva, lo que ha escrito en nuestros corazones desde luego va a producir en nosotros a través del Espíritu Santo un cambio en nuestra conducta, ya no vamos a escoger hacer el mal, sino ahora vamos a hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios, una promesa que pronto también se cumplirá, que es del conocimiento de Dios, que todos van a conocer a Dios, un nuevo gobierno, donde Jesús va a ser el que va a gobernar, donde por fin habrá paz. También tenemos la promesa de los pecados perdonados, ya no como en el antiguo pacto, que había que estar ofreciendo sacrificios constantemente, ahora nosotros tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios y exponer aquellas cosas que muchas veces cerramos, pero también tenemos esa oportunidad y esa gracia de parte de Dios de ser perdonados. Hay una cosa solamente más que me gustaría apuntar y desde luego nos lo dice Jeremías, también lo dice Hebreos, pero en Jeremías 31 nos dice… perdón, me faltó una promesa más y es el nuevo pacto que dice que quedará vigente, es un pacto que ya queda vigente y les comentaba en Jeremías 31… dice aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. que es aquello que quiero señalar, que este nuevo pacto era un pacto destinado primeramente al pueblo de Dios, a los judíos, no a los gentiles como tú y como yo, este nuevo pacto no era así como que libre para nosotros, pero entonces, ¿de dónde nosotros podemos tomar este nuevo pacto? ¿cuál es la oportunidad que se nos ha dado o a través de qué se nos ha dado la oportunidad de participar de este pacto? ¿me pueden apoyar en Romanos 10, 18-21? ¿vale? Romanos 10, 18-21 Juan Pablo, 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 Juan Pablo Amén. Es en ese punto en que Dios trajo a nosotros también el nuevo pacto, como nos decía, nos dice más adelante en Romanos 11, donde dice la salvación de los gentiles, digo pues ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces como ellos no aceptaban este nuevo pacto, como no aceptaban a Jesús como el Mesías, nosotros hemos tenido la oportunidad, nosotros hemos sido partícipes de este nuevo pacto, hemos tenido todas estas bendiciones sin siquiera haber comprado un boleto para esto que hemos recibido, para este regalo. Es como haberse sacado una rifa sin haber comprado boleto. Tenemos todas estas bendiciones, esta oportunidad a través de que nosotros sí reconocemos a Jesucristo, hemos a través de la fe aceptado a Jesús. Y no solamente eso, igual Vale me puedes apoyar, Efesios 2, 11. Pastor Antonio me puede apoyar, Efesios 3, 6. También aquí volvemos a vernos que los gentiles. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya vimos cuál es este nuevo pacto y cuáles son estas nuevas promesas. Vale me puedes apoyar, igual es Efesios 2, 11. Apóyame leyendo hasta el 19, está bien, apóyame Efesios. Sí, Efesios 2, desde el 11 al 19, apóyame. Gracias. 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 Desde luego no es que… bueno, quise hacer este paréntesis de que este nuevo pacto ciertamente estaba establecido solamente para los judíos, solamente para el pueblo de Dios y en ninguna forma estaba pensado tal vez en nosotros. Pero dice la palabra, como dicen en aquel tiempo estaba sin Cristo, desde luego que sin Cristo pues nosotros estaríamos perdidos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo Pero ahora todo lo contrario, como dice a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, a través de esa fe que hemos tenido, como dice mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades Como ya en el verso 19, dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Nosotros tenemos un gran regalo de parte de Dios, debemos de ser conscientes de esto en todo momento, que no es por algo que nosotros hagamos, no es porque nosotros merezcamos algo El hecho de estar aquí es porque es un regalo de parte de Dios y Él a través de este nuevo pacto que es en Jesús, en que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, a través de que el Espíritu está en nosotros Nosotros hemos sido transformados y somos partícipes de este nuevo pacto, de este nuevo sacerdote, de este nuevo lugar en el que Él ministra Y de todas estas promesas que Él nos ha dado Y desde luego ya también Israel va a disfrutar de esto, nos dice que un día en ¿Me puedes apoyar Irvin, Zacarías? 1210 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 Y derramaré sobre la casa de David, Jerusalén, espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito desde luego también cuando ellos, cuando el pueblo de Dios pueda ver, dice a quien traspasaron llorarán como se llora por un hijo unigénito ellos también reconocerán a este nuevo sacerdote y a este nuevo pacto y también serán partícipes al igual que nosotros de estas bendiciones porque Dios no se va a olvidar de su pueblo y estas bendiciones desde luego también van a ser para ellos y junto con ellos pues vamos a disfrutar Pues amados quisiera terminar con una oración Señor Dios te damos gracias Padre por este tiempo que tú nos has dado por la oportunidad de estar en tu casa Señor porque tú nos recuerdas Padre todas aquellas cosas Señor Dios que tú nos has dicho, que tú has puesto en nuestros corazones Señor Dios este gran regalo que tú nos has dado Señor porque muchas veces nos olvidamos Padre de que no es porque nosotros Señor Dios seamos muy buenos o que nosotros tengamos algo de valor Dios mío sino que es tu amor, es tu gracia Señor Dios tu perdón que nos ha dado ese valor Señor Dios es tu Espíritu Santo en nosotros Señor Dios que nos capacita y nos habilita Padre para poder hacer tu voluntad Señor Dios te doy gracias porque nos has dado este regalo porque estábamos Señor Dios sujetos Señor Dios al pecado estábamos condenados a muerte Padre pero aunque como lo he dicho muchas veces nosotros muchas veces somos indolentes ante nuestro propio dolor tú no fuiste indolente ante este dolor que nosotros teníamos sino tú sí hiciste algo por nosotros Señor Dios y nos regalaste Señor Dios a tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos Señor Dios y disfrutar de las bendiciones que tienes para nosotros Señor te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén doy el tiempo al pastor doy el tiempo al pastor Amén doy el tiempo al pastor doy el tiempo al pastor Amén doy el tiempo al pastor doy el tiempo al pastor